Bueno, estamos con Luis Miguel Real, psicólogo experto en adicciones para hablar del alcohol y cómo afecta de distintas formas a los distintos grupos de la población. Y tengo aquí varias demográficas, varios estudios que verán ustedes en pantalla. Tengo uno en particular del Ministerio de Sanidad en España sobre el consumo del alcohol. Y una cosa bastante interesante, una estadística bastante interesante que tenemos es que el consumo de alcohol en hombres es considerablemente mayor que en mujeres. Y te quería preguntar, ¿por qué crees que se produce esto? Es una cuestión cultural. Básicamente está mucho mejor visto que un hombre beba, que una mujer beba en general. A una mujer que beba mucho alcohol se le va a castigar, se le va a penalizar socialmente muchísimo más que a la mayoría de los hombres. O sea, totalmente. Nos vienen a la cabeza las imágenes de hombres viendo fútbol y bebiendo mucha cerveza y vikingos y tal. Hay muchos sesgos culturales que hacen que tengamos una visión muy positiva del hombre bebiendo alcohol y una visión a veces más negativa de una mujer que bebe alcohol. Sí, las estadísticas nos muestran que hay más hombres que beban mucho más alcohol. También creo que muchas mujeres, por este efecto de deserabilidad social, este estigma hacia las mujeres que beben alcohol, creo, imagino, es una hipótesis simplemente que las estadísticas tienen a no confesar, ¿vale? O tienen a decirle las estadísticas un poco por la baja, ¿no? Cuando les hacen una encuesta, un test, pues tienen a no, pues no bebo tanto. Suelen a decir que beben menos de lo que en realidad están bebiendo. Pero sí, exactamente. Pero sí, la mayoría de hombres beben más alcohol en general que las mujeres y son más proclives a tener problemas con el alcohol. La mayoría de los hombres pues tiran más por la cerveza y la mayoría de mujeres tiran más por el vino. Las mujeres tienen muchas más probabilidades de tener, desarrollar problemas de adicción con ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera. Y los hombres pues van mucho más por el alcohol y otras sustancias. Sí, totalmente. Me parece súper interesante. Nunca lo había pensado así. Pero, por ejemplo, yo en mi canal hablo mucho de estos temas de los roles de género, de la masculinidad, la feminidad y tal. Y tenía una amiga hace unos años rumana y Rumanía es un país bastante más tradicional con respecto a estos roles de género. Y ella me decía que ella personalmente, no recuerdo si bebía, creo que a lo mejor bebía una copita o una cosa así o nada. Y ella decía que en Rumanía no se veían chicas borrachas, a diferencia de donde yo estaba en la universidad, que era muy común en Estados Unidos, etcétera. Y tiene mucho que ver con eso. O sea, yo misma lo pienso y si te inculcan con esta cosa de las mujeres femeninas, no las vas a ver borrachas, qué sé yo. Y al hombre se le perdona más culturalmente, si se ve haciendo un poco el numerito con eso. También te quería decir, los hombres también son más vulnerables a caer en lo que se denomina como consumo de riesgo. ¿Cómo pueden los hombres evitar caer en lo que se conoce como consumo de riesgo? ¿Y por qué es que son ellos más vulnerables de caer, además de porque consumen más? Además de porque consumen más, ¿por qué es que son más vulnerables? No se me explique bien. Sí, sí, por supuesto. Al final es esa cuestión cultural. Culturalmente está mucho mejor visto que un hombre beba mucho y que beba mucho para divertirse. Nos retroalimentamos mucho entre hombres a la hora de beber y hacer rondas de chupitos y competir a ver quién bebe más, quién se mete más cubatas o quién bebe más cervezas porque es un vikingo, es un macho, etcétera. Entonces, estos sesgos culturales están ahí y van a promover que los hombres beban en general más alcohol, que reciban un montón de incentivos más a nivel social por beber mucho alcohol, que esté más normalizado, que haya mucha menos conciencia de riesgo porque si todos mis amigos beben así, ¿por qué voy a tener yo un problema? Yo no soy el que más bebe de mi grupo, sí, cada vez que bebo, pues bebo lo normal, 5, 6, 7 cubatas, tampoco tanto. Me han llegado muchos pacientes a terapia que me lo decían así, sí, sí, yo cada vez que bebo, pues no es tanto, 5, 6, 7 cubatas, es lo normal. Eso es muchísimo, es una barbaridad, compañero. Pero claro, como tu punto de referencia está súper sesgado en tu grupo de amigos, todos beben de esa manera, tú ya no ves las cosas con claridad. O sea, tienes el listón tan cambiado, tan ajustado que nada, no te das cuenta de que bebes muchísimo porque al compararte con la gente que tienes alrededor, no te parece raro, no te parece raro. Consejos, que empiecen a poner en duda, ¿vale? Eso, beber 5, 6, 7 cubatas cada vez que bebes no es normal, aunque lo haga más gente, ni tampoco es saludable, ¿vale? Sobre todo que se fijen en los efectos que beber mucho tiene en su día a día. Están cansados de las resacas, están cansados de las lagunas mentales, están cansados de los problemas de salud, están cansados de que las resacas les duren un día o dos incluso. No les parece raro que siempre que tengan que pasar tiempo con los amigos para disfrutar del ocio y tal, siempre tengan que beber muchísimo alcohol, ¿vale? Es una señal de alarma, ¿vale? Que no seamos capaces de interactuar con nuestros amigos sin que haya alcohol de por medio, ¿vale? Eres capaz de quedar con tus amigos para hacer otras cosas que no sean beber alcohol, ¿vale? Todo tu ocio gira alrededor del alcohol, es lo primero que haces cuando sales del trabajo un viernes o cualquier tarde y es tu idea máxima de diversión. ¿Eres capaz de también salir a hacer deporte con tus amigos? ¿Eres capaz de quedar con ellos a tomar un café o a merendar o lo que sea y contaros la vida, ¿vale? Es simplemente charlar. ¿Eres capaz de disfrutar de las conversaciones con esas personas sin tener que drogarte antes? Porque si necesitas ponerte hasta arriba para tolerar la compañía de esas personas, y es una reflexión que lanzo a muchos de mis pacientes, ¿son realmente tus amigos? ¿Tenéis una relación tan buena como a ti te parece? ¿No crees que estás realmente, o sea, te estás envenenándote, estás envenenándote y estás gastándote un montón de dinero para ser capaz de tolerar la compañía de esas personas que si no bebes alcohol no eres capaz de ribeirte con ellas, no eres capaz de hablar de cosas que tienes en común y nada por el estilo. Entonces, es una reflexión que creo que es muy importante. Hay muchas personas que cuando dejan el alcohol o simplemente toman la decisión de beber menos, se dan cuenta de que las personas a sus alrededores empiezan a comportar de manera diferente, dejan de llamarles, dejan de, ¿vale? Oye, quedamos para un café y no. Si no es para quedar a beber en el bar o la discoteca siempre, empiezan a poner excusas, empiezan a darles largas y es muy triste y causa mucha angustia. Pero es bueno saber estas cosas porque nos ayuda también a filtrar. A lo mejor tú estás entrando en un punto de tu vida que tus prioridades han cambiado, que ya no quieres seguir dependiendo del alcohol y si hay personas alrededor que se van cayendo porque están en otro punto, tienen menos conciencia de riesgo, tienen también sus problemas de dependencia, pero todavía no han llegado hasta ahí. No son capaces de tolerar tu compañía si no se emborrachan y les causa mucho conflicto estar contigo si no bebes. Entonces, pues eso también te abre espacio para distanciarte de esas personas si ya no te están aportando tanto, si ya no tienes las mismas prioridades, ni los mismos valores, ni las mismas necesidades. De nuevo, no es algo malo, ¿vale? Al final, mientras maduramos, evolucionamos, van cambiando también nuestras prioridades y las personas que eran nuestros amigos hace 10 años no tienen por qué serlo ahora o pueden seguir siendo nuestros amigos pero en una esfera diferente. Pueden pasar a la esfera de amigos que ya no vemos tan a menudo porque, jolín, es que ya no nos divertimos de la misma manera. Yo que sé, a lo mejor te gusta mucho el manga y hay una serie de amigos a los que no les gusta el manga y no les llamas para ir a un salón del cómic, ¿vale? Simplemente porque no tienes esos gustos en común, pero sí que les llamas para otras cosas que sí que tienes en común. Entonces, esto es un poco lo mismo. A lo mejor, al quitarte el alcohol de encima o al simplemente empezar a beber menos, te quedas como un poco, yo aquí no pinto nada. No pinto nada en este tipo de local, no pinto nada haciendo esto con estas personas porque ya no me gusta beber tanto, no me gusta llegar hasta ese punto, me gusta levantarme bien por las mañanas para hacer ejercicio y cuidarme y tengo otras prioridades en esos momentos. Claro, claro. Creo que cualquier persona que haya dejado el alcohol atrás en algún momento va a haber experimentado eso, que tus amigos de repente se desaparecen, curiosamente. Y una cosa que a mí también me gusta, me ha ayudado siempre un poco a ver estas cosas, por ejemplo, este amigo que te decía que tuvo el problema, me gustaba siempre decirle en plan motivacional lo que todos tus amigos beben y eso es lo que les gusta, beber excesivamente, lo que luego tiene todo este efecto de bola de nieve, como decíamos, que no duermes bien, al día siguiente te levantas con resaca, no puedes hacer nada, no vas al gimnasio, tu peso corporal también está subiendo porque estás consumiendo esta cantidad de calorías vacías y ok, es normal, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de la gente joven actualmente hace para divertirse, pero ¿tú quieres ser una persona ordinaria o quieres ser una persona extraordinaria? Porque mucha gente tiene esta idea de quiero ser alguien extraordinario, quiero cumplir muchas cosas, no sé, tengo ciertas metas y tal, pero pretenden hacer eso haciéndolo, haciendo con cosas ordinarias, no sé si me explico, pretenden llegar a un resultado como fuera de lo normal, haciendo lo que todo el mundo va a hacer y es como, no, no hay forma, tienes que dejar atrás esas cosas que se están poniendo en el camino porque si no nunca podrás llegar a sobresalir de esa forma. Beberla con frecuencia siempre va a suponer un techo de cristal, ¿vale? Si eres una persona ambiciosa que tiene objetivos, etcétera, etcétera, si dejas el alcohol vas a tener más probabilidades de sacar el máximo partido a tu capacidad de concentración, a tu memoria, a tus capacidades cognitivas y perseguir tus objetivos tanto de salud como de proyectos, negocios, lo que sea que tengas en mente. El alcohol consumido con frecuencia siempre va a suponer un techo de cristal, siempre te va a limitar, no te va a dar ningún tipo de ventaja. Totalmente. Una estadística que también me llamó muchísimo la atención es que en cuanto mayor es tu clase social, y lo voy a enfatizar porque es lo inverso a lo que yo pensaba, en cuanto mayor es tu clase social o tu nivel de estudios, más consumes alcohol, según estas estadísticas que tenemos. ¿Por qué crees tú que se produzca esto? Porque generalmente suelen ser las personas, o sea, creemos, ¿no? El estereotipo es que suelen ser las personas con menos estudios, que son más vulnerables a caer en la marginalidad a la que muchas de estas sustancias te llevan. Como siempre tenemos este día que son esas personas un poco más, de más bajos recursos, con menos estudios, que terminan en esto, y sin embargo la estadística demuestra lo contrario. ¿Por qué crees que eso se ve? Me encanta la pregunta y tiene mucho que ver con, de nuevo, el valor cultural, el significado cultural que tiene el alcohol. Cuando pensamos en cocaína o en heroína, sí que pensamos en un ambiente marginal. Pensamos en documentales de callejeros, en gente tirada en la calle, sin trabajo, con jeringuillas, etcétera. Pero cuando pensamos en alcohol, podemos pensar a veces en personas así, pero también muchas veces podemos pensar en gente muy rica, en gente que se gasta cientos o miles de euros en una botella de alcohol, en una botella de vino, en una botella de whisky. El alcohol sí que se nos ha vendido como un producto de alto valor monetario, de estatus, etcétera, etcétera. Las personas ricas, las personas con mucho dinero, tienden a beber alcohol y muy a menudo y a gastarse mucho dinero en el alcohol. Entonces, de la misma manera que un Ferrari, un Lamborghini, tiene un significado cultural para nosotros como de alto valor adquisitivo, habilidades, etcétera, lo mismo ocurre con el alcohol. No tiene el mismo significado marginal que la mayoría de drogas. Al contrario, es un símbolo de estatus. Si puedes permitirte pagar mucho dinero por alcohol caro, es como que te van muy bien las cosas. La gente cuando va a discotecas se van al VIP y pagan un montón por una botella de champán y con chispas, etcétera, para celebrar. Es un símbolo de estatus, de éxito, etcétera. Entonces, pues no ocurre lo mismo que con la cocaína o la heroína. Entonces, de ahí salen esas estadísticas. La gente con mayor valor adquisitivo tienden también a hacer cosas que les parecen coherentes culturalmente con eso. Entonces, la gente rica bebe mucho alcohol, se gasta mucho dinero en alcohol, pues yo también. Claro, claro. También me imagino que sea influyente el hecho de que las personas con más nivel adquisitivo, como dices, tienen más tiempo libre generalmente, tienen más recursos para invertir en eso, para empezar. Porque si eres una persona que te está batallando para, no sé, pagar el alquiler, no vas a ir a comprarte una botella de Moet o algo así. Entonces, me imagino que influya también un poquito. Tengo aquí también que la edad media de inicio, el consumo regular de bebidas alcohólicas es de 17 a 18 años. Entre los que han bebido alguna vez, 17, es más bien un año más tarde en hombres, perdón, un año más temprano en hombres, y las mujeres más bien empiezan sobre los 18. O sea, los hombres sobre los 17, las mujeres sobre los 18. Y la tendencia que cada vez estamos empezando de media más jóvenes con el alcohol. ¿A qué crees que se deba que cada vez empezamos más temprano a consumir alcohol? La cuestión cultural y que al final los adolescentes hacen lo que ven a hacer a sus padres, ¿vale? Veo a muchos padres y madres súper escandalizados. Es que los jóvenes de hoy en día no paran de beber y tal. Tus hijos están bebiendo porque te ven beber a ti. Tus hijos están bebiendo porque llevan, desde que son muy pequeñitos, viéndote beber en las fiestas, viéndote beber en los fines de semana. También por las películas, ¿vale? Y claro, pues cuanto más acceso hay a estas cosas, pues más ganas le dan a los adolescentes de beber. El alcohol, pues siempre ha tenido ese significado cultural como de rito de madurez, ¿no? De rebeldía, de pues si empiezo a beber alcohol, me siento más independiente, más adulto, más que tomo mis propias decisiones. También para lidiar con la ansiedad de los primeros ligues, las primeras veces que se sale de noche, etc. También por romper una lanza a favor de la generación Z, hay otras estadísticas que nos muestran que la generación Z es la generación que menos alcohol consume, ¿vale? Es la generación que menos alcohol consume en general. Y que, pues aunque en la generación Z hay más personas que directamente no beben alcohol, que son totalmente abstemias, o más personas que beben pues poquito alcohol o con poquita frecuencia, ¿no? Entonces, hay un poquito de todo, ¿vale? Hay datos muy interesantes ahí. Yo creo que en cuanto al alcohol, pues hay mucha más información disponible, cada vez más. También hay mucha más información disponible en cuanto a desarrollo personal, en cuanto a hábitos de vida saludable, deportes. Entonces, también hay señales un poco en la dirección de que no está todo perdido, ¿no? Hay señales bastante positivas, ¿no? Sobre nuestros jóvenes, ¿no? Parece, no sé, quiero ser optimista en ese sentido. Sí, yo también basado en observaciones, sí, también diría que la gente, los adolescentes ahora beben menos de que en generaciones. Y te quería preguntar una pregunta personal. Yo, por ejemplo, me crié en Estados Unidos. En Estados Unidos la edad para empezar a beber son 21 años. Obviamente la gente bebe antes de eso. O sea, yo fui a la universidad a los 18 y había alcohol en todas partes. ¿Tú crees que eso, poner que la edad sea 21, detiene un poco ese proceso de que la gente empiece a beber o todo lo contrario hace que la gente se vuelva más rebelde y lo busque de otra forma, que tenga el efecto contrario? Muy buena pregunta. Claro, aquí podemos, ponemos a filosofar sobre los efectos que tiene la prohibición, ¿no? Cuando algo está prohibido, al final acaba teniendo más sex appeal, ¿no? De alguna manera. O porque me lo prohíben y tal. Al final se desea mucho. Como tú comentabas, aunque en el papel esté prohibido acceder al alcohol si no tienes 21 años, al final la gente encuentra la manera. Lo mismo ocurre con los adolescentes. Aunque esté prohibido, encuentra la manera de comprarlo, le pide a un amigo más mayor que vaya a comprar o directamente roban el alcohólicas de sus padres, yo qué sé. Al final, la prohibición en general no es tan tan efectiva como la educación, ¿vale? No es tan efectiva como la educación, como ofrecer información a los adolescentes sin demonizar, ¿vale? Pero ofrecer información sobre los verdaderos efectos que tiene el alcohol y hablarles sobre un poco este ideal del consumo moderado, Al menos que sean conscientes de dónde se están metiendo y que se les enseñen hábitos saludables, ¿no? Muchas veces las personas que abogan por la prohibición y más reglas y más redadas y tal son precisamente las personas que menos hablan con sus hijos adolescentes, que menos tiempo dedican a tener una conversación con sus hijos sobre cómo tener hábitos saludables, cómo protegerse también en cuanto a relaciones sexuales, en cuanto a consumo de alcohol, ofrecerles información. Al final, la información, las charlas, los talleres, pues tienen mucho más impacto en la salud que simplemente la prohibición. Porque, de nuevo, cuando prohibimos algo, lo hacemos mucho más atractivo en general. Y, al final, un adolescente, si tiene ganas de beber, va a encontrar la manera de beber o de fumarse un porro o de lo que sea. Entonces, creo que hay que dedicar más recursos a otras cosas, más que a la parte de la prohibición, que no tiene tantos, tantos beneficios como algunas personas piensan. Interesante. Y también te quería, ya hemos hablado un poco de esto del componente cultural, pero hablando un poco más del componente geográfico. Yo que, como te dije, me crié en los Estados Unidos. La gente consume el alcohol de forma diferente en lo que lo hacen en España. Y hay también diferencias en cómo lo consumen en el norte de Europa versus el sur de Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido, la consumción del alcohol excesiva es la tercera causa de muerte entre los británicos y es emergencia nacional. ¿A qué crees que se debe esta diferencia de consumo en cantidades, en modo y en forma? Y, por ejemplo, si una teoría que a lo mejor muchos tenemos es que en los países más fríos, como si recuerdo bien esta universidad, que te dije que estudié en el norte de Estados Unidos, de Nueva York, me acuerdo que había un chico que se le había roto la calefacción en el medio de invierno, así como en los dormitorios, y que nos contó, y todos en esa época riendo, nos contó que se pasó el invierno entero bebiendo como para mantenerse en calor. ¿Crees que tenga que ver un poco con eso? Como que en lugares más fríos esa es un poco la estrategia. ¿Por qué se debe esto? A ver, muchos estereotipos están basados en la realidad, ¿no? Y cuidado, beber alcohol no es que aumente la temperatura corporal, es que apaga la sensación de frío. Es verdad, entonces a la persona que tiene frío, pues si se pone a ver alcohol, va a dejar de sentir tanto la sensación de frío. Va a seguir congelándose, cuidado, ¿vale? Va a seguir sufriendo una hipotermia, no se llegue a ese punto, pero va a sentir menos. También en países con menos luz solar, ¿vale? Con menos horas de luz, más oscuridad, la gente tiene, en general, tiende a pasar más tiempo en casa y se aburren y al final, culturalmente, pues el alcohol aparece como esa vía de entretenimiento, etcétera. Pues sí, hay problemas de alcoholismo bastantes en países como Finlandia, como Noruega, como el Reino Unido también. Todos estos factores culturales afectan, ¿no? También, por ejemplo, el Reino Unido, pues a nivel de hábitos, de alimentación, hábitos saludables, pues no es el mejor ejemplo a seguir para nada, ¿no? A nivel cultural tiene muchísimos problemas de ese tipo. Por ejemplo, hay muy poca conciencia sobre los efectos del alcohol y, de nuevo, la gente se ha educado viendo eso en sus padres, en sus abuelos, beber mucho y para cualquier cosa y siendo la vía de entretenimiento principal. Si no, la mayoría de personas, cuando piensan en, yo qué sé, Irlanda, pues, ¿qué les viene a la cabeza? Emborracharse y ponerse hasta arriba de cerveza Guinness en un bar. Sí, sí, sí. Pues culturalmente, el alcohol es una parte muy importante en esos países. Culturalmente es muy, 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 muy importante. Y, sí, eso deriva en que tienen muchos más problemas de alcoholismo. Pero cuidado que esos hábitos se están, ¿vale? Se están importando, ¿vale? Los estamos importando poco a poco. Sí, sí, totalmente. Pues, muchísimas gracias, Luis Miguel. Me he quedado súper impresionada con todo lo que me has dicho. Muchísimas gracias. Estoy segura que a la audiencia le ha gustado igual. Y yo, como estaba diciendo al principio, me gusta mucho tu contenido porque eres muy práctico, muy directo. Sí, tristemente hay muchos psicólogos y psicólogas que son muy wishy-washy como, ay, sí, no sé qué. Y no van al, a donde tienen que ir, ¿no? Y a mí me gusta mucho que tú andas sin rodeo. Tú dices las cosas muy directas. Entonces, cuéntanos, cuéntame a mí, cuéntale a la audiencia dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, tu web, sobre tus sesiones también que he visto, he visto que al principio tienes que obtenerla por un precio y luego la agenda es otra forma y tal. Así que todo lo que nos quieras añadir. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Maricel. Ha sido también un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Y, bueno, si la gente quiere seguirme, que se pasen por mi canal de YouTube, ¿vale? O que pongan Luis Miguel Real Psicólogo en cualquier red social. Y si quieren que yo les acompañe en cualquier proceso de adicciones, cualquier proceso psicológico, que vayan a mi página web, luismiguelreal.es. Y ahí tienen toda la información. Y muchas gracias por su confianza, ¿no? Si lo quieren. Y, bueno, que me sigan en redes sociales. Síganlo en Instagram, que sube bastante Reels. Y, como oyeron, tiene también su canal. Tiene su página web donde ofrece las sesiones y donde pueden hablar directamente con él. Así que muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí, por ver, por las suscripciones. Sé que he tenido algunas suscripciones. Y, bueno, les deseamos buena noche. Chao.